Cántalo, ok, sangre negra, toma dos, y acción. Tengo, tengo la sangre negra por mi dolor. Dolor que se acrecienta con cada lágrima, y se entumece levemente con el mezcal. Ángel, ángel blanco, me dicen de la bondad. Cuando soy como el diablo, el diablo negro soy, y cuando juegues con fuego te vas a quemar. Pobrecilla mal sufrir. Blanca, hoy tengo la sangre blanca, cariñosa. No cuando estoy contigo, pero sí pienso en ti. Y cuando te vas, mi rosa. Tengo, tengo la sangre negra por mi dolor. Dolor que se acrecienta con cada lágrima, y se entumece levemente con el mezcal. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la Gracias.